Y a Nina le damos la bienvenida. A Nina, qué gusto saludarte con Club San Bernardo. Acompañándonos en este jueves, ¿sí? En este jueves. Claro. Para el jueves, para garantizar que alguien sí o sí gane con Club San Bernardo. Por supuesto. Contemos cómo es la propuesta, entonces. Bueno, te cuento. En este panel que dice Hacete Fan de Club San Bernardo, tenemos cada uno de estos cuadraditos con un premio. Bien. Si vos conseguís el doble del logo que te sale primero, ganás un voucher de 5.000 pesos del comercio. Y si sos afiliado y tenés tu tarjeta Club San Bernardo activa, es el doble, duplicado. O sea, por ejemplo, te sale Grupo Novati 5.000 pesos. Tenés tu tarjeta activa 10.000 pesos de Grupo Novati. Qué bueno. ¿Y cómo tenés para afiliarnos? Mira, para afiliarte a San Bernardo Servicios Sociales, una llamadita, un WhatsApp al 3815-088881. Perfecto. Para participar de este panel hermoso, 3815-0888, pero 8-4. 8-4. Le cambiamos el último número. Escuchame una cosa. Cada numerito es un cuadrado. Elegimos dos numeritos. Perfecto. Y vamos viendo. ¿Te parece si vamos a ver quién tiene suerte en esta mañana de Jueves Santo? Que la mayoría de la gente está en casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te lo vuelvo a esta mañana. Bueno, veamos. Sí. Gonzalo. Vamos con el caballero. A ver, a ver. El caballero. Gonzalo, el primer titular. Vamos a un suplente por si el Gonzalo no atiende. Eugenia Araceli. Ah, mirá vos. Eugenia Araceli y... Otra mujer. Otra mujer, a ver. Sí. Rita del Carmen. Ahí está. Gonzalo, Eugenia y Rita del Carmen. Hoy, el que atienda, juegue. Perfecto. Bueno, ahora lo vas a llamar vos. Así es. Al ponerte en contacto. Ojalá que sean afiliados, ¿no? Así para que no expliquen el premio. Porque tienen la posibilidad. Claro, tienen esa posibilidad. ¿Y hay mucha gente que se está afiliando? Mucha gente. Y además mucha gente que ya es afiliada y participa de este juego porque la verdad que está buenísimo. No se lo pierdan, ¿sí? Continuamos entonces aquí en Comunicación Picante, pero ya tenemos la comunicación. Telefónica con el agraciado del día, Anina. Así es. Gonzalo. Gonzalo, bravo. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿nos escuchás? Hola. Hola, Gonzalo, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Ahora sí, ahí es mejor. ¿Cómo estás? ¿Siempre nos acompañás con mucho picante, Gonzalo? Sí. Bueno, gracias. ¿De qué barrio, qué zona sos? Barrio Sur. Barrio Sur. Bueno, Anina. Sí. Tenemos acá entonces para que él elija el número. Bueno, Gonzalo, te cuento. A ver. Tenemos un panel con 18 cuadraditos que contienen logos de comercio. Del 1 al 18, decime un número que te guste, a ver. Hola, hola. Sí. Hola, Gonzalo. Del 1 al 18, ¿qué número elegís, Gonzá? A ver, vamos a ver si... Hola. Sí, a ver, Gonzalo, del 1 al 18, ¿qué número elegís? Eh, 6. El 6. El 6. A ver, allá está. Me gusta el 6, mira, a ver, un me gusta. Mira. Grupo Novati. Grupo Novati. Soluciones digitales. Vamos a tener que encontrar el doble de este loguito de Grupo Novati. A ver, del 1 al 18, que no sea el 6, ¿qué otro numerito me querés contar? Es muy bonito el número. 14. 14. 14. Bueno, por ahí, por ahí, a ver, a ver, a ver, que salió. Pon a restos. No importa, tranquilo que tenés otra oportunidad. Escuchame bien, Gonzalo, lo que te voy a decir, ¿sí? El número es muy bonito y está muy cerca del que vos elegiste recién. Mirá qué pista te estoy dando. ¿Para qué elijas? Es decir, es un número muy bonito. Entre el 14 y el 16. 4, 4, mirá, el corazón, mi amor. No hay no tiene esa. Mirasoles. Escuchame, Gonzalo, no te preocupes. Te voy a tirar otro dato. Escuchame, Gonzalo. No es el 14 porque ya salió. ¿Me escuchás, Gonzalo? ¿Gonzalo? Hola. Sí. Escuchá, no es el 14 porque ya salió. Y tampoco el 16, pero hay un número en el medio. Hola, hola, hola. Perdón, no se escucha. No, no, no. Entre el 14 y el 16 hay un número. ¿Cuál es? ¡Casile! ¡Casile! Dale, dale. Entre el 14 y el 16 hay un número en el medio. ¿Cuál es? 16. No, no, entre el 14 y el 16. Ay, lo tenés. Escuchá. No puedo. Gonzalo, Gonzalo, me dijiste el 16 que está a raíz de coco. Pero escuchá, acá en el estudio los chicos dicen el 15. Vamos a dar la vuelta por vos el 15. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, Gonzalo, mirá, en el club. En el club, aquí está bonita clava, Grupo Novati. Te has ganado un voucher de 5.000, pero como sos afiliado de San Bernardo Servicio Social. Y los chicos te ayudaron. Y tenés una riqueza que un San Bernardo activa. Vas a llevarte el doble. Es decir, 10.000 pesos de Grupo Novati. Gonzalo, felicidades. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo. Con ayuda fue Gonzalo, ¿no? Sí. Con ayuda. Obvio, porque en este panel, María, ¿se gana o se gana? O se gana, claro. En la semana se va a dar un premio. Así que, Gonzalo, quedate en línea que coordinamos la entrega del voucher para vos. Y te cuento, María, que estos cuponcitos van a volver para la próxima semana. Para que sigan teniendo la posibilidad, entonces. Y a la gente que vaya aprendiendo un poquito de los números de la quiniela, porque si no las chicas, no las chicas. Claro, por ahí no se entiende. Bueno, un gusto, Nina, verte. Gracias, María. Nos vemos. Gracias.